Ha sido una linda semana, no sé para ustedes, para mí ha sido una bendición poder estar con ustedes. Llevo cinco meses aquí en los Estados Unidos, estamos orándole mucho a Dios, hay muchos planes, muchos proyectos, estamos por iniciar maestría, hay posibilidades de trabajo, así que les pido que ustedes oren por este servidor, que el Señor haga su voluntad, y pues aquí hay una persona muy especial que me ha estado acompañando también, ¿todos la conocen? Estaba incompleto hasta que la conocí, y hoy estamos también con planes de casarnos pronto si Dios lo permite. Así que hay muchos motivos para orar, para pedirle a Dios, oren ustedes por mí, yo oro por ustedes, para que Dios bendiga a esta iglesia. Estamos en escondido, no estamos tan lejos, así que si alguien algo se le ofrece, estamos para servirles también. Te digo lo que digan. Vamos a orar, luego vamos a ir al resumen, la parte de salud y el tema de esta noche. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias una vez más por que nos permites venir a este lugar. Gracias porque podemos dedicar unos minutos al estudio de tu palabra. Gracias porque nos has regalado, Señor, una linda semana. Una semana llena de tu presencia, llena de tu compañía, y hoy, Señor, sentimos el calor físico, pero queremos también sentir el calor espiritual. Estamos en guerra, Señor, es una guerra espiritual, y queremos, queremos que Cristo Jesús obtenga la victoria. Si alguien, Señor, vino cargado de esta noche a la iglesia, permite que en los brazos de Cristo pueda descansar. Gracias porque es muy bonito que de vez en cuando se nos recuerde del tema principal en la Biblia, del amor de Jesucristo. Enseñanos, Señor, a crecer en ti, en Cristo, y bendicenos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, llegamos al final de esta semana, titulada, ¿Ninguno como quién? Como Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos, ¿qué? Ser salvos. Nosotros somos salvos por el nombre de Jesús. Y esta semana, no profundizamos mucho porque la vida de los apóstoles da para tres semanas y hasta más. Pero estuvimos hablando quizás de los principales, de esos hombres que Dios llamó para servirle. Todos ustedes tienen un llamado de Dios, ¿ok? Todos. ¿Para qué? Usted lo va a ir descubriendo con el paso de los años, pero el principal llamado que Dios nos ha hecho es para salvarnos. Dios te ha llamado, ¿para qué? Repítalo conmigo. Dios te llamó para salvarme. Dios te quiere salvar. Y por eso Él llamó a personas en las cuales pudiera mostrar su misericordia. Estudiamos que Jesús va a regresar y va a regresar pronto. Y vimos también que será como en los días de qué? De Noé. Hermanos, jóvenes, amigos, es hora de asegurarse en el arca, que no es la iglesia, ya fue con esto. El arca es Jesucristo, ¿amén? Pero hay que estar en la iglesia, claro, porque cuando uno se bautiza, se matricula, se une a una institución llamada iglesia. Pero lo que nos va a salvar es Jesucristo y por eso vinimos a este lugar a aprender y a crecer cada día más. Ayer también les enseñé algunos trucos, bueno, no trucos, trucos suenan como a mago, ¿verdad? Unos tips de salud. No soy experto, pero estamos aprendiendo cada día más. Les prometí imprimir algo, pero cuando fui a mirar son más de 10 hojas. Y 10 hojas por los 100 que hay aquí serían 1000. Entonces, a la salida yo voy a tener una lista para que ustedes me den sus correos electrónicos, los que manejan. Y ahí yo les voy a enviar el PDF donde está todo el cubo de la vida para que comiencen a hacerlo. Y en 3 semanas ustedes van a anotar beneficios. Si en 3 semanas no les funciona, les devolvemos el dinero, ¿ok? Satisfacción garantizada. Pero no estamos cobrando, así que usted anótese ahí, denme su correo electrónico y va a recibir esta receta. Ayer repasamos de salud y la salud, como todo en la vida, es una decisión. Usted elige qué consumir. Usted elige qué ponerle a su cuerpo, si gasolina o ponerle diésel al carro. Bueno, si el carro es de diésel, funciona con diésel. Pero un carro que funciona con gasolina, ¿qué pasa si usted le echa ese combustible que llaman diésel? ¿Qué pasa? ¿Sabes que cuando un carro comienza a calentarse, hay un elemento muy importante para el carro? El agua. ¿Puede pasar el carro mucho tiempo sin agua? No. Y cuando el carro se le seca o la tira, ¿qué hacemos nosotros? Seca el agua. ¿Y al cuerpo qué hacemos? Luchando, pero no agua. Dios nos ha enseñado 8 principios mágicos, naturales. Y ayer estudiamos todo esto, el tema de los energizantes. Y le di también el jugo, ¿qué? ¿Cómo se llama? El vampiro. ¿Alguien ya ha tomado un jugo vampiro? No. Bueno, es muy rico. Le sabe rico, no sabe feo. Pero hoy voy a hablar yo rápidamente de los 8 remedios naturales que ustedes ya los conocen y que Dios quiere que a través de eso usted encuentre la salud. Primer remedio natural, ¿qué se llama? Agua. ¿Cuántos vasos? 8. Fácil. 4 botellas. Si te gusta el agua, ¿qué? Todos los días salga de la casa con 4 botellas. Ponga así una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Ese es el agua que hay que tomarse en el agua. Aliste, 4 botellas de agua, 3 frutas o 4. Métase también en los bolsillos, que no sea plátano, ¿verdad? Pero valiente. Y esa es la fruta que debe comerse en el día. Por lo menos 4 a 5 porciones en el día. Así que tome agua, 4 botellas, propóngase. Y de hecho, la botella se puede reciclar. Recíquenlo que este planeta también lo necesita. O 8 vasos o 2 litros, como lo quiera medir. Número 2, ¿qué cosa? Y hay muchos ejercicios de respiración, pero no se los puedo enseñar por tiempo. Pero el aire es importante. En las mañanas, salga al campo de vez en cuando a respirar. Dios nos regaló otro remedio natural, ¿cómo se llama? Alimentación, ¿qué? Fácil o difícil. Fácil o difícil, cuidar la salud. La alimentación. Hay un lugar en Colombia, en Ciudad Cali, que se llama el Palacio del Colesterol. Y tú vas al Palacio del Colesterol, ya te imaginarás que encontrarás de comida, ¿verdad? No es fácil cuidar la salud, pero es un deber del cristiano. Porque Dios quiere que seamos prosperados en qué? En todo. No por asuntos de salvación, pero sí por asuntos de caminar con Cristo. ¿Cuál es el cuarto remedio? El doctor Steven Dennis dice que en la mañana. Y por lo menos una hora, como una tortilla. Media hora por un lado y media hora por el otro. Así debe ser y con poca ropa. Así que tiene que ser un lugar muy privado. Ese es de los más difíciles. O si no, salga a caminar con ropa deportiva. Y puedas poner sus partes que más pueda al sol por una hora diaria. Baño de sol. Y tiene muchísimos beneficios. Quinto remedio natural, ¿cuál es? Descanse. Difícil. O fácil. Es de los más difíciles. Pero descanse. Por eso es tan importante el sábado. Ese colmo, escúcheme bien. Que dándonos Dios seis días para trabajar, tengamos que seguir trabajando en el día del sábado. Eso es triste. Y es triste para Dios. Y si lo estás haciendo, pídele a Dios que te ayude primero a ser fiel al Señor. Y segundo, a descansar con el Señor. Amén. A olvidarte de todo en ese día. La economía no está fácil. Dicen que está mejorando. Pero confía en el Señor. Dios te va a sostener. Comienza a hacer arreglos para vivir correctamente el día del Señor. Amén. Bien. Descanso. Reveño natural. Aprendan a descansar porque es muy importante. Y este yo no sé qué tanto les gusta. ¿Cuál es ese? El ejercicio. El ejercicio. El único ejercicio que hacemos hoy en día, ¿cuál es? ¿Cuál es? Los dedos. Los dedos. El test. Y esos dedos sí que se ejercitan. Pero es muy importante que usted haga ejercicio. Al menos una hora diaria. Si no puede, media hora. Es que quisiera hablar mucho más de eso, pero el tiempo no nos va a dar. Bien. Hay otro remedio natural que se llama ¿cómo? La esperanza. ¿Qué es la esperanza? Astinencia a lo malo. Y uso moderado de lo bueno. Lo bueno. Lo exceso también puede llegar a ser malo. Entonces también hay que aprender a moderarse. Y mucho con los que tienen trabajos pesados. Ya saben que no es el monster. Es el jugo vampiro que da energía. ¿Verdad? Mucho cuidado con las sodas. Si usted no quiere sufrir de diabetes, comience a eliminarlas de su dieta. Progresivamente hasta que llegue el día que usted diga cero sodas. Porque, bueno, treinta y tantos gramos de azúcar en cada bebida estas que usted consume. Hay mucho por aprender de la salud. Pero el remedio número ocho es ¿cuál? Con el remedio. Es el que más nos gusta. Porque es el más fácil. Decirle al Señor, sáname. Pero sin los otros siete. Para llegar a la confianza en Dios. La confianza en Dios debe ir en cada remedio natural. Cuando usted haga un remedio natural. Usted hágalo en el nombre de Jehová. En el nombre de Dios. Y Dios lo va a sanar. Si es su voluntad. Y si usted hace las cosas correctas. Pues bien, mis hermanos. Vimos ayer que Dios nos manda que nos esforcemos. Y seamos valientes. Vimos que hay hombres que han podido llegar a grandes logros. Porque se han puesto en las manos de Dios. Y hemos dicho que ustedes, puestos en las manos de Dios, harán grandes proezas para el Señor. Acordémonos de Jesús en los días de nuestra juventud. Antes de que vengan los días malos. Estudiamos ayer. La vida y ¿qué más? Y la muerte. La vida es la unión de dos cosas. Buenos estudiantes. ¿Cuáles? ¿Y qué más? Y soplo de vida para formar el alma vivienda. ¿Cuándo se toman las decisiones? ¿Después de la muerte o antes de la muerte? Antes de la muerte. Es antes. Es hoy. La salvación es hoy. Porque la Biblia dice que lo muerto es ¿qué? Pero aquí ¿qué dice? Número dos. Número tres. Lo más triste es ¿qué? No, decimos. Con el respeto de todas las iglesias y religiones. Si yo muero y no le entregué mi vida a Cristo. Ustedes pueden hacer por mí 10, 20, 15 misas. Ya no sigo. Usted puede llamar al pastor y decirle al pastor. Ore por mi ser querido que murió. Ya no sigo. Ustedes pueden hacer lo que sea por mí. Y si yo morí sin entregar el corazón a Cristo. Ya es demasiado tarde. ¿Cuándo se le entrega la vida a Cristo? Hay una iglesia que practica el bautismo por los muertos. Pero no sirve porque el bautismo es ¿para quién? Para los vivos. Las funciones, las oraciones, el bautismo ¿para quién es? Para los vivos. Mucho ojo porque al final del tiempo el espiritismo jugará un papel muy importante en los eventos finales. Ninguno como Jesús. Y el tema de esta noche tiene que ver con cirugías. ¿Ustedes les han hecho alguna alguna vez? ¿Ya han hecho una cirugía? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Les gustó la cirugía? Los que ya se operaron les gustaría volver a entrar a ir o para mí. Cuando uno lo van a operar se pone feliz o triste. Yo ya tuve solo una en la cual recibí anestesia. Y es esa anestesia que le ponen a las mujeres cuando están en embarazo que van a dar a luz. Que el médico te agacha en esta posición y luego te dice no vayas a mirar para atrás. Porque te vamos a poner la anestesia, una aguja como de este tamaño. Y luego te dicen no te muevas porque si te mueves te pueden quedar invadido. Y cuando a ti te dicen no mire lo primero que no hace es mirar. Cuando no ves a Bogota entonces uno dice Dios mío bendito. Y empieza el médico a tratar. Yo te puedo decir algo. La cirugía es una de las experiencias más duras que uno pueda tener. Pero esta noche yo tengo que hablarte de la cirugía más complicada de todos. ¿Cuál será? ¿Cuál es la cirugía más riesgosa de todos? Le llaman a corazón. ¿Sabes una cosa? El quirófano te sirve para todo. Si tú entras a un quirófano, un narizón, sales en alta narizón. Si tú dices no me gusta mi nariz porque Dios me la hizo feita. Puede decir sencillo. Todo se arregla con dinero. Tú vas y este es el antes, este es el después. Si no te gustan tus orejas te las puedes recortar también. Recortan orejas también. ¿Dónde? No sé. Pero recortan orejas. Saben ustedes, mis hermanos, hay gente que se cambia hasta el color de la piel. Y imagínense, hasta el color de la piel. Se cambian el cabello. Tú te puedes cambiar todo. Pero bueno, esto también tiene su consecuencia, ¿verdad? La gente cambia. Unos ayudados por el quirófano y otros cambian. Sencillamente porque en un momento de su vida toman la decisión de cambiar. Y yo creo que la mamá de este muchacho dirá, ¿en qué fallé? Lo que yo quise transmitirles esta semana es que Dios te crea a ti para ser salvo. Pero tú decides en qué te conviertes. Por eso es que es tan importante el momento de entregarle la vida a Cristo. Porque eso define muchas cosas en la vida. Créanme que cuando hay un bautismo, ¿qué pasa en el cielo? ¿Hay gozo o alegría? ¿Hay fiesta? Y el bautismo cambia muchas cosas. Por allá en Europa, más expresamente en Inglaterra, los jóvenes han entrado en una onda, en una tónica de operarse para poder crecer 10 centímetros. Y la cirugía consiste en que el médico te fractura todos los huesos de esta parte. Tenemos aquí a algún médico que me explique cómo se llaman los huesos de aquí. Tidia y peroné, ¿verdad? ¿Sí se llaman así? Bueno, te fracturan los huesos de aquí. Y la tidia y el peroné en varias partes. Y luego te ponen estos tornillos. Y mensualmente los están apretando para que se tire el hueso. Y después de un año y pagar 20 mil dólares, creciste 10 centímetros. ¡Qué insensato es el ser humano! Yo quiero crecer, se los confieso. A mí me hubiera gustado ser más ardito. Si ustedes han notado, mi novia y yo somos casi la misma estatura. Y yo disimulo, yo siempre camino así en fin a día. Ella es muy linda, ella es solidaria porque ella no usa tacones por este humilde servidor. ¿Amén? Porque ella siempre su zapatito va ahí para poder quedar ahí al límite. Y yo de vez en cuando camino así para no... Yo quisiera haber sido un poquito más altito. Pero no voy a meternos en un quirófano a fracturar mis pies para crecer 10 centímetros. Yo espero que Cristo venga. Y ahí voy a ser al toque, gracias a Dios. Adán medía 4 metros y llegaremos casi a la estatura de Adán. Seremos altos, morenitos, blanquitos, no sé, pero creceremos con Cristo. ¿El verdadero quirófano lo tiene quién? Cristo. Ahora, hay una parte del alma del ser humano que sí que es difícil cambiar. Y que para ese no hay cirugía. Sí hay cirugía para que te retienen una arteria, para que te cambien algo que esté fallando. Pero no hay cirugía para cambiarte el corazón. Por eso tienes que entrar al quirófano divino. Y tienes que permitir que Dios te cambie y te transforme. ¿Sabes una cosa? Dios necesita cambiarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Necesitará Dios que entremos al quirófano para cambiar nuestro carácter? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? ¿Necesitará a lo mejor que vamos al quirófano celestial para que el médico divino nos quite esos resentimientos que a veces acumulamos a lo largo de la vida? Ustedes ahora no van a creer, pero una persona que tiene rencor con otra, porque cuando el niño era, cuando estaban en aventurero los niños, uno de los niños machucó al otro en el principio. Y entonces ahora los muchachos ya están casi en días mayores, y la mamá de ese aventurero le tiene rencor al muchacho. Hoy en día se lo digo, ¿qué usted cuando estaba en aventurero machucó el dedo de mi hijo? ¿Cuántos años guardando rencores en el corazón? Dios necesita limpiarme y necesita limpiarme. Por eso aprendí a perdonar. Entra al quirófano celestial y perdona. Si alguien aquí te miró feo, te pisó con un gran tapón el dedo pequeñito del pie, perdona. Hablaron mal de ti, perdona. Eso de estarlo jodiendo entre nosotros, uno es cristiano. Eso no te va a llevar al cielo. Y uno dice, hermanas, ¿cómo van a ser en el cielo si aquí no se perdonan? Yo le digo, no van a ser porque allá no van a ir. Condona, espéjame, condona. ¿A qué va a ir usted en el cielo a estar peleando con la gente? Se imagina en el cielo poniéndole uno quejado a Jesús. Señor, ve a esta hermana, no sé qué hizo mi arpa, la decía aquí y me la agarró la hermana. ¿Cómo no ponía? Porque claro, pobre pastor que a veces le toca. Pastor bombero es el que está pagando incendios todo el tiempo. Pastor, mire, le miró mal esta hermana. Entonces el pastor tiene que pensar, ¿por qué la miró mal, hermana? ¿No? Y hermana, ¿por qué usted la miró? Eso tiene que acabarse cuando conocemos a Cristo. Amén. De eso sirve caminar con Cristo. Amén. Ah, pero a nosotros ustedes no le han hecho lo que a mí me hicieron. No, a mí me han hecho cosas y peores. Que no te las cuento porque eso ni vale la pena decirlo. Pero hay que aprender a perdonar. Y hay que vivir tranquilo. Y dime una cosa. ¿Qué haces tú cuando el que te hizo daño, tú ves que triunfa, triunfa, triunfa y siempre? ¿Eso no es duro? No es duro ver que a veces la gente que se porta mal es la que mejor le va. Por eso la Biblia dice, confía en Dios. Amén. Y mantente de parte de la justicia. Dice la hermana cual, aunque se desplome en los cielos. Usted siga siendo honesto en el nombre de Jesús. Devuelva lo que resulta. Usted siga siendo sincero. Aunque le digan bobo y sudo. Aunque le digan, no vale la pena decir esas palabras. Pero lo que le digan, usted siga siendo humilde. Aprenda a perdonar. Amén. Dejen que Dios cambie su corazón. Dejen que Dios quise el egoísmo de su vida. Porque a veces creemos que todo es para nosotros. Todo es para nosotros. No sea egoísta. Dios necesita quitar el egoísmo de nuestras vidas. Dejen que Dios cambie y arregle esos conflictos que hay en el hogar. Hay que quitar el egoísmo de la vida. Este hombre es muy creativo, ¿verdad? Resolvió el problema de la pelea por la comida. Aunque hay una más fácil, pues dos pobidas, ¿verdad? Pero bueno, Dios quiere ver hogares restaurados para un victorio de Dios. Antes, en el pasado, yo no llevo mucho en la iglesia. Pero poco se hablaba de divorcio. Poco, esa es una palabra medio rara. Hoy en día es casi tan común como el matrimonio. Divorcio y matrimonio parecen hermanos cuando son enemigos. Cuando Jesús dijo, por la leza del corazón, es permitido por esto y por lo otro. Pero yo quiero, hermanos, decirles algo. Dios quiere restaurar los hogares. Amén. Si usted pasó por esa experiencia, ya no hubo nada que hacer, no se vaya a vivir el resto de la vida amargado. Ok. Vamos a confesarle a Dios nuestros pecados. Vamos a esperar, hacer las cosas como Dios las manda. Seguir el consejo de Dios. Pero si no has pasado por esa experiencia, pídele a Dios que cambie el estado de tu hogar. Amén. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere hacernos mejores personas. Quiere quitar la pereza de nuestros corazones. Quiere que le busquemos decididamente. Amén. Que se hagan activos para Dios. Y cuando usted le diga a una misionera, vamos, ¿dónde? ¿Qué hay que hacer? Vamos a traer personas. Vamos a trabajar para Cristo. Yo estoy contento de estar con Cristo. Pero cada día pienso que este mundo, cada vez se va a hacer más difícil de vivir en este planeta. Más problemas, más lucha, más dificultades. Afortunadamente tenemos un refugio que es la iglesia y a Cristo como nuestro salvador. Amén. Pero yo quiero que Jesús regrese pronto. Amén. Yo quiero encontrármelo a usted en el cielo glorificado y darle un abrazo y decirle gracias por estar aquí. Y ponernos a practicar sin afanes. Solo el sábado hay que ir al culto. Pero de resto, toda la eternidad tenemos para hablar, para saludar. El cielo es un lugar maravilloso. Pídele a Dios que te ayude a conocerle y amarle. Y lo más importante, para quienes no lo han hecho, entréguele la vida a Cristo. Amén. Porque Cristo los quiere salvar. Y bueno, ojalá que no pasara más campañas. Ojalá que esta fuera en la que tú le dices, Señor, entrego mi corazón. ¿Cuántos están aburridos de haberle entregado la vida a Cristo? Si hay alguien aburrido, tranquilo, pero desbautizando. ¿Cómo se desbautiza? Fácil. Usted se mete al agua solito y yo lo saco. Ya, desbautizado. Porque para bautizar yo no tengo que irlo a decir, pero si quiere yo lo desbautizo, lo saco. No, eso no se puede. Pero lo que tú sí puedes hacer es decirle, Señor, mi corazón en mí y me voy. Tú puedes alejarte de Dios el día que quieras. Nadie te retiene. A mí me ha retenido en esta iglesia o mantenido el amor de Jesús. Dios quiere, hermanos, llevarnos a esa experiencia. Él es el único que puede hacer que venzamos los hábitos. Es el único que puede acabar con las depresiones de los jóvenes. Es lo que está matando la juventud. La adiciosa depresión. Yo no sé por qué, pero yo no soy tan viejito, pero cuando yo era niño, uno me andaba deprimido. Bueno, calle, me ando todo el día en la calle. Y no había Facebook ni tanta cosa. El Nintendo máximo que había, recuerdo, era una palanca con un botón. Ahora tienen 50 botones. Y yo que recuerdo, sí, no sé, tristecía, pero deprimí. Si hasta antes aguantábamos y yo ni cuenta me daba. No sé, estaba atapetido de los juegos que ni cuenta me daba que no había comido. De vez en cuando me acordaban, de verdad, que no nos comía. Iba a la casa, abría la nevela, había dos cosas, agua y luz, que era lo único. Y de vez en cuando cortaban la luz, así que... Y quitaban el agua, así que ni agua ni agua ni agua. Y ¿sabe una cosa? Hoy en día el diablo ha hecho tanto para acabar con la juventud. Y usted encuentra a los muchachos metidos en depresión. Ahora, eso no es de decir, ay, es un bobado. Préstele atención. Préstele atención. Porque el diablo le agarra a los muchachos y se lo meten en depresión y se lo meten en cosas. Y eso es lo que lo lleva a la droga, a la cola, al sexo, a la droga. Préstele atención a sus hijos. Y ya le dije a los papás de los niños que se van a bautizar. La droga invierta en sus hijos. Mami, ¿quiere un esbo? Ok, niño, téngalo. Hermana, cumple para su niño la Biblia del niño. Mire qué bonita. ¿Cuánto vale? ¿Piedad de la escuela? No, muy caro. Miren, hermano, el folleto de la escuela sabática. No, muy caro. El esbo. Y el juego, 125 dólares. Ok. No estoy satanizando todo, pero si van a utilizar control. ¿Amén? No todos los fuegos, no todo lo que se vende glorifica a Dios. Es casi nada. Pero habrá alguna cosa por ahí que se pueda hacer. Pero cuidemos la vida que es lo que Dios nos ha dado. ¿Amén? Sepan una cosa. No dejen que esos muchachos entren en depresión y dejen que ellos también entreguen el corazón a Cristo. ¿Amén? Esa es la cirugía más grande que Dios te quiere hacer. ¿Cuánto le va a tomar? No sé, eso depende de ti. Tú le dices, Señor, aquí está mi corazón. Señor, opéralo, Señor, cámbialo. Y el discípulo de esta noche nos enseña eso. ¿Cuánto puede hacer Dios para cambiarte? ¿Y cómo opera el cambio? Mire, hermano, lo mejor que usted puede mostrarle al mundo es una vida transformada por Jesucristo. Ahora, lo va a dar la clave. Sea humilde. Cuando usted es humilde y se equivoca, la gente dice, pobre, este cristiano se equivocó y va a ayudar. Cuando usted anda así y cree que nunca se equivoca y tiene un café que trata a los demás, el día que usted se equivoca, ese día se queda. Cuando usted juzgó mucho a los hijos de los demás, el día que sus hijos se equivocan, ¿qué pasa? Se las cobran. Por eso, sea humilde. Reconozca que usted se equivocó. ¿Amén? Reconozca que no lo sabe todo, pero hay alguien que lo sabe todo. ¿Quién es? Cristo. Hay algo que me gusta de la vida cristiana y es que nosotros, la Biblia pareciera ser que tiene algunas casualidades, pero Dios no deja nada al azar. Dios, todo, ahí sí como dicen, lo tiene fríamente calculado, alabado sea el nombre de Dios. Dice la Biblia en San Lucas, capítulo 19, 1, y había intentado Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Pasado. Cierto que pareciera como que es algo coincidencial, ¿verdad? Pareciera ser cuando uno dice pasaba por aquí, cierto que parece como que, como que era que pasaba, como que es coincidencial, pero Jesús siempre que pasaba por un lugar sabía, alguien lo necesitaba, ¿amén? Alguien necesitaba esta semana de oración, esta campaña evangelística, ¿amén? Alguien la necesitaba. Y a mí me gusta cuando uno escucha esos sermones que le caen solo a uno. Yo por eso los digo a todos, para que nadie vaya a pensar que yo le estoy dedicando el sermón solo a esa persona. Pero a mí me ha pasado que yo voy a la iglesia, el pastor empieza a predicar, y uno dice, hombre, ¿y este de dónde me conoce? ¿Quién le fue con el chino? ¿Quién le contó? ¿Y sabes que no? Bueno, sí, el Espíritu Santo. Y lee el conflicto de los chicos para que vea lo que dice, que hace el diablo cuando sabe que tú necesitas ese mensaje. El diablo cuando el predicador está armando el sermón, él le mira la nota, la diapositiva y dice, tal, y se va a la casa del que necesita el mensaje, y luego le dice, no, hay muchos que pudieran estar aquí esta noche, pero a lo mejor tú le preguntas y te van a decir, no, si viera que me pasó, el gato se le metió un mugre en el ojo, me tocó soplárselo, hay los discursos también y a veces válidos, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? No hay casualidades en la hora de Dios. Esta semana era tu semana, ¿ven? Y los que se van a bautizar, piensenlo así, esta era mi semana, este es mi día de salvación, Jesús no pasaba, este que ven aquí, es un cuentachista colombiano, que lo conocen porque todo le va mal, pacho sin fortuna, imagínense un cristiano en esa, él cuenta y dice, todo le va mal, todo si algo por aquí le va mal, si se gana una lotería lo roban, si se toman, anda sin fortuna, los cristianos no creemos en la suerte, creemos en la bendición de Dios, no creemos en la suerte, creemos en la bendición de Dios, aunque a veces alguien le cuenta a uno, un gran testimonio, y uno dice, ay tan de buena que usted da, que buena, que suerte tienen los que no se bañan, dicen algunos, ¿sabe una cosa? No creemos en la suerte, creemos en la bendición de Dios, todo lo bueno que te pasa, viene de Dios, y lo malo, a veces, por alguna razón, Dios lo permite, para que también nos atrevemos a Él, el libro de eventos de los últimos días, lo dice, el Señor permite las tragedias, y las calamidades, para que los hombres se acuerden, que hay un Dios, en los cielos, que vive y reina, y dice, que un hombre varón, llamado Saqueo, ¿el cual era qué? ¿Príncipe? ¿y qué era también qué? ¿Qué es un príncipe? ¿Es una persona importante o no? ¿A quién se le llama príncipe hoy? Por lo general, ¿a hijo de quién? El rey. El rey. ¿Cuántos príncipes y princesas hay aquí esta noche? ¿Cuántos son hijos de la reina Isabel I? ¿Cuántos se cortan y les sabe sangre azul? ¿Cuántos son de la alta realeza? Ninguno, ¿verdad? Pero le voy a decir una cosa, somos príncipes del cielo, hijos del rey, de reyes y señor, de señores. Por eso dice el Señor, que nos hizo reyes y sacerdotes, es los que le entregan la vida a Cristo, es porque definitivamente han entendido, que Cristo tiene un lugar para ellos maravilloso, ¿amén? Los que nos gusta el evangelismo, insistimos a veces en los llamados, porque hay que hacerlo también, pero qué bonito sería que uno dijera, ¿cuántos se quieren bautizar? y quisieran fila para bautizarse, ¿verdad? Qué bonito sería, y tiene que llegar ese día, y así dice la Biblia, el Espíritu Santo será derramado, qué bonito es cuando uno te pregunta, ¿te quieren entregar la vida a Cristo? Y lo primero que dicen es sí, y un día, es que me preocupo de estar grabando, pero yo soy muy sincero, estaba aprendiendo a acreditar, y le dije a una chica, que me ayudara en el llamado, y cuando yo hiciera el llamado, ella se parara de primera, para que motivara a los demás, porque eso me lo dio, por ahí no sé quién, me lo dijo eso, y le digo, mira, es que tú diría a una persona, que esté lista, y cuando tú hagas el llamado, que pase, y como yo tenía temor, porque estaba aprendiendo, orando la vez que me enseñara, yo le dije a esa chica, oye, cuando yo haga el llamado, pero como tú te vas a bautizar, ella ya estaba decidida, tú pasas, entonces le empecé yo a predicar, y desde el momento que yo me paré, ella estaba en la primera banca, y ella me hacía así, y ella se habíaSecassun, y ella estaba en la nueva banca, y ella estaba en el del mundo, de la otra banca, y ella estaba en la segunda banca,